Muy bien. Vamos a ver si rematamos esta mapa. Bueno, aunque voy a entretener que me atorra de los destinos, seguro. Lo siento, Sundron. Pero... Buah, subido. Vale. Vale. A lo mejor... A lo mejor podría intentar pegarle con este. Vamos a ver. ¡Puf! No, que va. Que va, que va. Vamos a ver que ya está. A meter la mirada. Vamos a ver. Vale. Igual debería ir pensando en reconvertir a esto. Vale. 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 Si el agro es tan jodido, me imagino que la torre va a ser también complicada. Guadalajara. ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver Este puede pillar una más Pues pilla Cantona Este está con la duda de si atacar o no Casi no puedo avanzar más Pero este sí Que se ataca así Fácil, vale Vamos a buscar experiencia extra No me gano gran cosa Pero bueno Y colocamos hasta aquí Ah, pero Me pone dificultad o no Raro Hasta si ganas lo mismo Tres granjas, dos canteras Tengo algún sitio por la puerta de cantera No Quédate sacando oro ¿Qué vamos a hacer? Vale Este está con lo mismo Esto ya lo vi Ciudad vasalla Esto va a estar aquí Muy bien Así que gasto Para los vasallos Y Necesitas cinco de población Para convertirte en el guardián de tal Imagino que no van en vasallos Tendrán que ser Claro, aquí Jacka tiene diez Aquí yo tengo cuarenta y seis Y de esto me cuenta cero Porque son vasallos Lo he dicho Vale, pues nada No importa Vale, voy a esperar un turno Porque sí que tengo Las tropas un poco tocadas Y mientras Voy a ir colocando A estos por aquí Y este Ah, claro Por la historia Esta nueva que tengo Oye, pues Me viene de pingas Para explorar esto Yo lo creo que sí Pues Pues Fanex ¿Qué tipo es? Choc Me igualaste Porque está esto Como en llamas Este tiro seguro Algún hechizo por aquí Para afectar a los bosques Me imagino Si no No tendría sentido ese efecto Vale Este por aquí A ver Voy a Explorar esto Solo porque me entra la curiosidad De lo que dijo Sundran Que si no Vale ¿Qué pasa? No hay ni siquiera Sultarranes Sí, hay uno ahí Otro ahí Y esto lo está en ruinas Oh Otra ciudad en ruinas Hmm Otra ciudad en ruinas Pues ahora mismo Es que tampoco Tengo ningún interés En liberar ninguna Si la pillo Inmediatamente La libero Como vasalle Podría ser interesante ¿No? Vamos a hacer eso Vale Tú voy a esperar un turno más Y tú Pues tal y como estamos No sé Hace Venga va Otro paladar Uy va ¿Qué me ha sacado? Nimo del fondo marino Vale ¿Qué mantenimiento tiene? Mana Eso no me agrada mucho Pero bueno Es lo que hay Tú realmente Podrías ir tirando Hacia Aquí Vale Puff Menos noventa y tres A ver Vamos a Reorganizar un poco Esto De hecho Esto Esto es más rápido Si lo pongo a ser Espera ¿El inhibidor que te amana? Quita manos No te quedas así Este Vale Nada Y este es el que tiene esto Correcto Lo hago aquí Eso nada Porque No lo liberé Y de todas formas Es piedra Luego esta Luego esta Catalizador Catalizador Ahí arriba Vale Este Tenemos este Que podemos pasar A catalizador Este que lo mismo Vale Vale Y aquí Este Y ese Tengo que repararlo Así que No me va a dar beneficio Mientras Pero Este de aquí Catalizador Así no Resuelve Y no Quedar Maseco Muy bien Muévate Y esta Y esta Batalla Creo que La voy a hacer Manual Así que Antes de entrar Vamos a hacer No sé Un guardador Rápido Que demonios Ah pero La dificultad Esta La La 4 La probabilidad 4 La probabilidad A ver Tengo más De naturaleza Está guapa Pues venga Éxito Voy a hacer Lo manual Solo por ver El escenario Que total Le queda poco Este mapa Vale Tengo más Porque Ah Por algo Material mágico Supongo Vale Tengo el problema De la altura Que no Me va a hacer Mucho favor Luego tengo Dos de carga Vale Casi Voy a ponerlo así Tú te vienes para aquí Tú te vienes para aquí Y tú te vienes para aquí Vale Y aquí tenemos Condenar Que no le llego a nadie Así que defiende Tú tira La defensa Tú lobito No tienes nada Y tú tampoco Vale Condenación Condenación En más Me rinde Se pilló Tres Si no No Y no es el caso Así que Condenación Básica Vale Entonces ahora Vemos resistencia Estados Hasta el final Del Del combate Y barrera eólica Más difícil de golpear Con ataques físicos Y mágicos A distancia Ahora ¿No? Si Vale Tú también Puedes tirar Condena Pero Tampoco llegas Pero tenemos Invocar animal Que puede ser Interesante Perfecto Perfecto Estaba posponiendo Porque era de oro Luego dije Que la dificultad Era de mentira Mejor a eso Mejor 34 44 Y eso Y eso Sin tener Condena A ver Vale El lorito Ya se ha cargado Esto Muy bien Y los otros Vuelve a tirar Estos Vuelve a tirar Tú Puedes salir Por aquí Recrojerle A este Y tú Puedes Matarlo Ya Que así Demorar Ya vais Tirando Mal Bien Ella Por seguir Estos Ah Vale Vale Los bloqueo Un poco Para que no se muevan Si se mueven Les golpeo Tengo un poco De defensa Sí Pero Tengo Por favor De sobre Que le tasas Madre mía Os armamos Esto Ya está Por que camino No se los lleva Vale Vale El camino Es un país Enchido de fe Y libre de pecado Vida eterna O salvaje O sea que me lo regala Venga va El droidito Entonces Aquí está Eh Puedo tirar gratis Ya Vamos allá Los enemigos No pueden utilizar Hechizos Del mapa Del mundo En este dominio Tampoco En combate En el dominio Y tengo Proyecto de asedio Añade un dragonoso Al conclave Guajaja Que cosa más bestia Vale Pues ya aprovecho Y de camino Voy aquí A ver si limpio eso Esto estaba limpio No Pues lo limpiamos Entonces Suben un turno Pues ya no me molesto No hacer otra cosa Eso está Vale Tutututu Todo correcto Se mueven los exploradores Y empieza todo Imagino que esto Mano también No sé Vale Si decidimos que tú Para qué Realmente Podemos aprovechar Voy a ir a por eso Vale Vamos aquí A la cara yo con todo Vale, pues mira, necesito maná Así que muchas gracias Y ahora, hacia aquí Vale, este iba a limpiar esto Vale, y todo lo demás En principio sobra Así que vente para aquí Por aquí Hace esto que me hace falta Y luego te montas eso Aquí Estamos un poco igual Estamos un poco igual Esto que no tiene descuento Luego este Este sigue por ahí Y esto sigue por ahí Todo correcto Que están felices Vale, no quiero otro héroe Porque te voy a liberar como vasalla Es solo por aprovechar las ruinas Vale Y tú ya casi llegas Y estás casi a tope de vida Vosotros en mi posición Y tú ya estás No, no, no 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 Esto puede pillar otra provincia, lo ideal era otra cantera, pero no tengo canteras, así que... La verdad es que es hasta molesto que salgan tanto, por encima, costa en mana, le puedo poner gas, yo que se, pillame el gas, voy a darle otro pollo. Ah, vale, bien, 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 muy bien. Y... Sí, lo dejamos así. Poco ganancias de comida, pues sí, doy fe. Voy a ahorrar pasta para el asedio. Poco ganancias de comida, pues sí, doy fe. Me imagino que, en parte, la idea de esa mejora es tener... Más gente para espiar, supongo. Para explorar y todo eso. Vale, chicos, realmente... Podríamos ir entrando ya. Bueno. Lo de las estaciones. Sí. Y... Lo tenemos para lo de pasta, pero este no tiene descuentos, así que ese. Este... Este puede anexionar otro más... Pues... Planja... Ah, un porco. Un porco de Taller 3. Joder. Eh... Carallo para el porco. Vale. Vale. Meоль. Ok. Esto sigue como estaba. Ok. Vale. Ahora... Tendría poniendo aqui. No. Lyra padot. No, no... Voy a quitar esto, voy a ir a Wale, le he dado la pedra. Tendría que haber atacado. Tendría que atacar aquí, no me di cuenta. A ver. No me lo ponemos ya. Voy a ir a lo loco, solo por coleccionismo. ¿What? Vamos a verlo. No tener bajas me parece impresionante. Árbol veneno. Árbol veneno gigante. Igual también hay historias. Ah vale, limpiando a veces. Ok, ok. Vale, ese por ahí condenando, esos limpiando. El lobito si muere no pasa nada, ahí tiene que resurgir y cualquier fénix. ¿Qué? Han hecho que el lobos cambiase de bando. Qué tardada. Lo que no sé es por qué están defendiendo ahí abajo. No hay nada más. 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 Vale. A ver, que no hay nada más. No hay nada más. sin atacar bien vale que dos arqueros vale el lobo ya se liberó caput lobo y este ataque en vez de curar eso no lo entendimos yo pero vale un gigante menos otro menos el fénix nos hace muchísimo daño porque has jugado contra planta y realmente se podría caer ya con flechas ya porque me devolvió el control 7 combate ya estaba hecho era una repetición bueno uno de los bugs que corrige en el siguiente parche pero un pedazo de batalla la verdad vale un abatitrono de montura que es taller 3 o un orbe del caos que es taller 4 y pega bastante bastante de dios wow venga la montura tú no vas a poner si no recuerdo mal ah si que puedes que dices no deja no deja me estabas engañando me estabas engañando chaval ahora por estar aquí si que recuperas bueno nada vamos a rushear al final de esto porque para que para que vamos a alargarlo bueno estos vienen hacemos un asedio y ya tenemos el bombardeo de mago que es una burrada y podemos poner también eh onagros buah chetisimo voy a mover esto cerca pero es que tampoco tengo ya mucho que hacer realmente es que que locura vale tu puedes tampoco porque ya has tenido barba pesada y tu ya llevas una montura pero mira podemos fardar ¿no? pollo del trueno vale pues por fin está cerca ahora ya por coleccionismo que realmente no hay mucho más que hacer pff yo no tengo mayores este si no se ya donde meter las tropas vale vale como se le puedo cagar ¿no? le pegamos eso no se muere una que pena vale este puede hacer cosas ya puede hacer cosas pues el instituto en la casa en la casa este que puede pillar otra provincia pues le vamos a pillar una granja ah y sale otro pollo bueno pollo otro bicho vale todo correcto todo correcto y por aquí todo correcto pasamos un turno se mueven los exploradores ahí todos a ver esto todo algo hay un No hay nada que hacer, así que espera, y podemos sacar un tomo más, eso está bien porque así me da, así me da más experiencia de parangón o de panteón, a mí me parece perfecto, tampoco es que lo vaya a haber usado, así que no creo ni que lo ponga en la miniatura del vídeo, pero, bien está lo que me da, lo que me da para la experiencia, vale, yo diría que esto puede ser útil para ese asalto final, tengo la historia, ahí sí, dragón es que puedo pillar ya las de dios aquí, tampoco es que la pasta no vaya a dar para nada, o sea que va a quedar así, pero oye, guay, vale, eso es de otros ya, así que pillame este, de verdad, otra araña. Bueno, el vídeo es un poco corto, puedo dar a ver repetición casi a lo vago. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un segundo mapa en el cual voy a llevar una facción de enigromantes. Así que nada, eso es todo por hoy. Ah, mira, ahí están los zapatos. Me mola que vayan apareciendo ahí al fondo. Bueno, hasta luego.